Mi nombre es Cristian Sancho, 38 años, soy actor. No, sinceramente las críticas, escucho las que son constructivas y las que tienen objetividad. Cuando aparecen críticas de las cuales está el prejuicio ante todo, no las escucho porque no son objetivas, no son inteligentes. Me parece que es importante el saber darle oportunidad a la persona. Me parece que con el tiempo uno va aprendiendo y va rompiendo límites. Y yo creo que ya no le tengo que demostrar nada a nadie. Solamente me demuestro a mí mismo que me encanta el actuar y que me gusta seguir creciendo en esta profesión.